nos peinaremos el cabello y luego dividiremos el pelo de esta manera sacando un mechoncito de la parte de atrás así como le estoy mostrando luego lo vamos a comenzar a trenzar al final de la trenza le voy a poner una liguita haremos lo mismo del otro lado terminamos la trenza ponemos una liguita ya tenemos las dos trenzas ahora vamos a tomar la trenza y la vamos a pasar justo en el medio o sea vamos a hacer como una especie de cintillo pero antes de hacer vamos a peinar este esta parte del pelo hacia atrás o sea la molla así lo ponemos hacia atrás y la agarramos así hacemos como una especie de chonguito la vamos a agarrar con el poppy premium vamos a poner dos entonces pasamos la trenza por arriba y donde se para aquí vamos a poner un bobby vamos a cruzar la otra ahí mismo así la vamos a pasar por debajo de la anterior vamos a pasar así lo sacamos del otro lado así y la vamos a asegurar igual con un bobby voy a poner otro para asegurar la vega ahora sí esta es la primera parte del peinado voy a dividirme el pelo en dos secciones lo voy a agarrar con la mariposita voy a utilizar este spray que me protege contra el calor con mi rizadora de pelo de remington voy a hacerme rizos mechón por mechón en todo mi cabellón así continúo del otro lado haciendo bellas ondas mechón por mechón ahora para darle brillo e hidratarlo le voy a poner un poco de aceite de argán en las puntas y bueno chicos este es el resultado final este peinado muy bonito así como con un aire romántico sencillo fácil de hacer así que espero que les ayude de verdad que pueden sacarle de un apuro en esos momentos que uno tiene el pelo así como y no ha ido al salón recuerden suscribirse si no lo han hecho para que puedan seguir viendo videos como este los espero hasta el próximo video bye bye y 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